Señora Jimena Barón. Pachu y Flor y equipo. Bueno, entiendo la complejidad. Flor, vos sos una diosa total. Es un placer enorme verte. Bien ganado, la verdad, aunque me duela el candidato. Lo voy a reconocer, al ser una hermosa pareja. Me molesta un poco. Si un día puedo ir a ver un poquito, tal vez. Bueno, después lo hablamos. Bueno, nosotros bailamos juntos, por eso también mucha conexión, buena onda. Pero porque bailamos juntos... ¿Cuánto hace? Y ya hace dos años que estamos bailando así, bachata, salsa. Ah, perfecto. De ahí viene la conexión, claro. Bueno, vos sos una diosa, en serio. Me encanta lo que hiciste y acá hiciste como el triple porque estaban en una situación muy complicada. También es una situación compleja para nosotros los jurados este ritmo que se destartaló todo. Y yo voy a tratar de ser fiel a lo que vengo diciendo. Yo vengo defendiendo al participante, que sea lo que sea, venga. Y Pachu está acá, con un desgarro y con el otro hombro. Y yo, como jurada, prefiero esto. Que vengan con asistencia, con lo que sea, pero que se presenten, que inventen una historia, que actúen y que hagan lo que puedan. Vengo diciendo esto, entonces siento que lo tengo que sostener. Así que, por supuesto que no estuvo excelente, pero para mí están aprobados hoy, chicos. Vamos todavía, señores, ahí está el voto secreto de Jimena Barón. Un aprobado le mandó.